Yo soy de los que pienso que el amor en la distancia Se fuerte y se agiganta con el tiempo que no existe Imposible para aquellos que no ponen el corazón Yo soy de los que entiendo que no puede dividirse La promesa que se escribe con un beso Que el nuestro sea eterno mientras creas como yo en este amor Y el razón para buscar refugien otros besos Solo tienes que pensar lo mucho niña que yo te quiero Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Yo sé que estás sufriendo Que te duele todo esto Las noches para ti son un infierno Que no entiendes como puedo Estar lejos y a la vez sentirme así Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso ¡Saludos! Baby, amor eterno, consentimiento para ti. Un amor verdadero, hay que lo tenga final y que lo bendiga el cielo. Un amor verdadero, que dure para siempre porque este es amor del bueno. Un amor verdadero, para darle cositas bonitas de este amor eterno. Un amor verdadero, de eso tienes que pensar cuánto te quiero. Un amor verdadero, en la distancia sobrevive con besos. Un amor verdadero, es para siempre si se quiere de verdad. Como yo te quiero. Un amor verdadero, de eso tienes que pensar cuánto te quiero. Lloro por tus besos, por la ausencia de tu cuerpo, lloro si me digas para qué quiero la vida. Lloro por amarte y no sé dónde encontrarte. Lloro cada día. Ya mi fe no tiene vida y no sufriendo de este amor que nunca he visto. Lloro, que yo he perdido. Lloro, que nunca olvido. Lloro, porque feliz en ti. Lloro, voy llorando. Lloro, en ti pensando. Lloro, voy llorando. Lloro, voy sufriendo de este amor que nunca he visto. Lloro, que yo he perdido. Lloro, que nunca olvido. Lloro, porque feliz en ti. Lloro, voy llorando. Lloro, en ti pensando. Lloro, hoy llorando. Lloro. Bendiciones para todos, muchas bendiciones. Lloro por amarte y no No sé dónde encontrarte, lloro cada día Si a mi fe no tiene vida Y voy sufriendo este amor que nunca he visto Que yo he perdido la cara, que nunca olvido Porque fallaste, lloro, voy llorando En ti pensando, lloro, voy llorando Y voy sufriendo este amor que nunca he visto Que yo he perdido la cara, que nunca olvido Porque fallaste, lloro, voy llorando En ti pensando, lloro, voy llorando Lloro, cada día Lloro, por tu ausencia Lloro, yo lloro Lloro, sin medida Lloro, porque te fuiste Lloro, sin despedirte Lloro, y me dejaste Sado y triste Lloro, por tu partida Lloro, si tú eres mi vida Lloro, porque fallaste Lloro, me abandonaste Lloro, caramba Lloro, caramba Lloro, caramba Música Lloro, lloro Lloro, caramba Lloro, caramba Lloro, caramba Lloro, caramba No one else Just the one Cuando sufro Cuando lloro Si tú supieras Como yo sufro Y si supieras Como yo lloro Cuanto sufro Cuanto lloro Y voy sufriendo Por este amor Que nunca olvido Y por eso lloro Congratulaciones, chico Por la muerte Y voy sufriendo Por este amor Que nunca he visto Lloro Que yo he perdido Lloro Que nunca olvido Lloro Cualquier fallante Lloro Voy llorando Lloro El diverso Lloro Voy llorando Lloro 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 Canuto Lloro 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 Con los Lloro Tiene magia, abrázate a mi escala, me enseñaré a volar. Toma, mi corazón es tuyo, encontrar un recubrio junto a tu corazón. Magia y en tu boca magia es que provoca magia entre nosotros dos. Ya no lo pienses más, siempre ganarte al amor. Magia y en tu mirada patria, sin palabras patria, siempre tiene así. A punto de alcanzar el cielo para ti. Magia, entre nosotros dos. Usa un refugio a mi corazón, búscalo junto al tuyo. Déjame darte un beso y descubrirás que este amor es solo tuyo. Usa un refugio a mi corazón, búscalo junto al tuyo. Estoy a punto de alcanzar el cielo, si hay una madera la destruyo. Chica sexy, saludos. Baby. ¿Alguien puede con este amor? Música. 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 Hey, mi amor Busca un refugio en mi corazón No, 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 no lo pienses más Mira que te necesito, te necesito Dame refugio en tu corazón Busca un refugio en mi corazón Búsquelo junto al tuyo Mil pequeñas enicientas Quiero que seas mi reina Y nunca que te acaricie Voy a ver tu vida Tengo que parar Igual que en la rueda Esto tiene que acabar Ella me lleva y me lleva Tengo que parar En esa Igual que en la rueda Esto tiene que acabar Ella me lleva y me lleva Me he conocido mujer Con más defectos que ella Pero no sé cómo eres Y ella me lleva y me lleva No tiene nada especial Ella es igual que cualquiera Pero no puedo negar Que ella me lleva y me lleva Me lleva Tengo que parar Igual que en la rueda Igual que en la rueda Esto tiene que acabar Ella me lleva y me lleva No comprendo la razón De querer estar con ella ¿Será que en mi corazón Ha dejado en una huella Y la tengo que borrar Con la sangre de mis penas Esto tiene que acabar Ella me lleva y me lleva Me lleva y me lleva Ella me lleva y me lleva Tengo que parar Tengo que frenar Igual que en la rueda Me lleva y me lleva Ella me lleva y me lleva Lo he conocido de mujer Con más defectos que ella Ella me lleva y me lleva Ella me lleva y me lleva Pero no puedo negar Que ella me lleva y me lleva Me lleva Me lleva y me lleva Ella me lleva y me lleva Ocala Musical Group Right here Y este hombre hombre en un home Mat glanceo yo le voy a dar Va bajo Y este hombre yo le voy a dar Pa bajo Solo服 Manga me lleva, ella me lleva Y la que me lleva aquí, ella me lleva por allá Manga me lleva, ya no quiero parar Ella me lleva, ya parqué la rueda Ella me lleva, tiene que acabar Ella me lleva, ella me lleva, ella me lleva Niña increíble Spoiled girl Solo Jesús Es la Vuelta Igual que la rueda Esto tiene que acabar Y ella me lleva y me lleva ... No, 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 no. Esta noche azul, estás aquí a mi lado El arreglo de tu voz, la dulzura de tus labios Sueño por tu amor, cada vez que nos miramos Lo que quieras te lo doy, solo enamorado Esta noche yo, te quiero aquí en mis brazos El arreglo de mi calor, para amanecer amado Soy herido por tu amor, cada vez que nos miramos Lo que quieras te lo doy, solo enamorado Lléname con tu amor, átame con tus manos Déjame sentir tu piel, acaríciame mujer Lléname con tu amor, átame con tus manos Déjame sentir tu piel, acaríciame mujer Esta noche de luz encendida Con mi amor te quedará prendida Al lléname con tu amor, átame con tus manos Déjame sentir tu piel, acaríciame mujer La lléname con tu amor, átame con tus manos Déjame sentir tu piel, acaríciame mujer Esta noche al sol, soy tu loco elaborado Cada vez que nos miramos te invitan a un beso La dulzura de tus labios La dulzura de tus labios Esta noche al sol, oye mi amor Soy tu loco enamorado Oye mi amor te quedará prendida Hoy tus ojos me lo confesaron Me lo dijeron Esta noche al sol, esta noche Soy tu loco enamorado Esta noche quiero pasarla contigo Para amar y ser amado Esta noche al sol, soy tu loco enamorado Déjame sentir tu piel, acaríciame mujer Esta noche al sol, soy tu loco enamorado Lléname con tu amor, lléname Llámame que de mi amor yo también todo te daré Música Esta noche al sol, soy tu loco enamorado Eres la princesa que me roba los sueños Porque las noches contigo he soñado Esta noche al sol, soy tu loco enamorado Soy tu loco enamorado Todo lo que quieras te daré Si no tu amor me tienes hechizado Esta noche al sol, soy tu loco enamorado 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 Déjame sentirme siempre querido acaríciame otra vez Mucho pelo Mucho pelo Hey TV Para todos Y todas Y sin saber qué hacer Yo te vi partir Llevándote mi piel Y me dejaste con el alma dolorida Y en una cuerda floja Jurándome la vida Y un viejo tango se escucha El doblar la esquina Dicen que los amores Son rosas con espinas Que no debo llorar Que no debo sufrir Pero qué puedo hacer Cuando el alma llora por una mujer Que no debo llorar Que no debo sufrir Nada se puede hacer Cuando el alma llora por una mujer Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Ya no puedo vivir Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Que no debo amenaza Que no debo amenaza Con quitarme la vida Que no debo llorar Que no debo llorar Nada se puede hacer Nada se puede hacer Cuando el alma llora por una mujer Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti Yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Yo no puedo vivir Sin ti, sin ti Yo no voy a partir Llevándote Toda mi piel Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti Y me dejaste Con el alma dolorida En una puerta roja Jugándome la vida Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti Pero que no puedo hacer Cuando el alma llora Por una mujer Round 2 Jesús Puntos 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 Cuando el alma llora Sin ti Por una mujer Sin ti Que no debo llorar Sin ti Que no debo sufrir Sin ti Que no debo sufrir Sin ti Todo se puede hacer Sin ti Sin ti No debo sufrir Sin ti No debo sufrir Sin ti No debo sufrir Sin ti 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 Yo no puedo vivir Si no estás junto a mi Sin ti 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 Que no dejo de pensar en ti, si estás muy dentro de mi corazón He tratado de soplazar tus besos, que no te pienso solo en mi siento amor Estas mentiras que tú estás en mí, si estás muy dentro de mi corazón Solo tus calmas, mi deseo, con todo tu amor Tú, solo tú y tu amor me hacen ser feliz No puedo vivir, es como tierra sin sol Solo tus calmas, mi deseo, que detrás de mi amor Que en el aire, aún respiro color Ya no puedo seguir con este tormento Es difícil vivir en este desierto Es que dejo de limpiar y me quema por dentro Yo sin tus besos, me voy a morir Y me acuerdo de tus límites, tu manera de hacer el amor Y ya lloro de nuevo tener, los momentos que no olvido yo Es que no dejo de pensar en ti, si estás muy dentro de mi corazón He tratado de soplazar tus besos, que no te pienso solo en mi siento amor He comprendido que tú estás en mí, si estás muy dentro de mi corazón Solo tus calmas, mi deseo, con todo tu amor Solo tú, hijo amor, me hacen ser feliz No puedo vivir, es como tierra sin sol Solo tú, tu alma, mi ser, que detrás de mi corazón Que en el aire, aún respiro color Tiena sin sol, así soy sin tu amor Un cielo negro y sin estrellas Un universo sin color Tiena sin sol, así soy sin tu amor Ya no puedo seguir con este tormento y difícil vivir En este asiento ¡Baby! ¡Qué soledad! ¡Ya llegué! ¡Bendiciones! ¡Muchas! ¡Bendiciones! Y es que tengo que pensar en ti Estás metida en mi corazón Baby Dale, bebé Para el desierto de mi corazón Tierra sin sol Así soy sin tu amor Yo sin tus besos me voy a morir Sin la manera tuye de hacerme el amor Tierra sin sol Quiere hacer falta tu amor Así soy sin tu amor Así soy sin tu amor Así soy sin tu amor Y esto es que me diré Respiro todo ¡Vamos, pa' que me voy! Yo no te olvido Aunque no llame ni te escriba No te olvido Yo no te olvido ¿Sabes? Porque te quiero con pasión y con delirio Los dos soñamos Los dos quisiéramos estar un día juntos Y hacemos planes Que no se cumplen Porque yo tengo un compromiso Y tú me ofreces el paraíso Yo no te olvido Yo no te olvido Aunque no pueda verte, amor Yo no te olvido Y a veces pienso Como quisiera verte Conocido Un poco antes Pero la vida no me puso en tu camino Yo no te olvido Y llegué muy tarde Para la cita que tenía yo contigo Y a lo que ofreces El paraíso Yo no te olvido Pues yo te pienso Más de lo que te imaginas Me veo contigo Y me invento fantasías Aunque otras manos Son las que me atarician Yo no te olvido Y si es que tengo que quererte En otra vida Que llegue pronto Y yo regrese Con poesía Para volver a enamorarte Corazón Yo no te olvido Aunque no llame Ni te escriba No te olvido Yo no te olvido Porque te quiero Con pasión Y con delirio Los dos soñamos Los dos quisiéramos estar Un día juntos Pero ese día Sabrá Dios Cuando será Y mientras tanto Yo no te olvido Pues yo te pienso Pues yo te pienso Más de lo que te imaginas Me veo contigo Me veo contigo Y me invento fantasías Aunque otras manos Aunque otras manos Son las que me atarician Yo no te olvido Y si es que tengo que quererte En otra vida Que llegue pronto Y yo regrese Con poesías Para volver a enamorarte Corazón Y I trust Jesús You trust Jesús No humans, no one else Jesús I'm telling you He's the one, overall, no one else Yo no te olvido Pues yo te pienso más de lo que te imaginas Que llegue pronto y no regrese con poesías Para volver a enamorarte, corazón Yo no te olvido Nelson Boy Aunque otras manos son las que me acarician Yo no te olvido Pues yo te pienso más de lo que te imaginas Ay, que llegue pronto y no regrese con poesías Para volver a enamorarte, corazón And we keep the little ones out Always out Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Mira como me tienes Que ya no puedo hacer nada Ya nada me conforma Si no estás olvidada Si no estás olvidada Música No hay noches estrelladas Si no estás olvidado Si no tiro tu cara Todo lo que yo tengo No me vale de nada Mira como me quieres A ver de mis amores A ver de mis amores Dormido en tu sonrisa Soñando con tu sonrisa Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Ha Vale. Mucho, mucho. Pelo. TV. Right here. Abríndame en tu pecho, tu arreglo, tu ternura. Acorda mi cuerpo o dejes de quererme. Tú me estás queriendo. Mira cómo me tienes. Amor de mis amores. No olvides tu sonrisa. Soñando con tu nombre. Soñando con tu nombre, boy. Soñando con tu nombre, boy. Mira cómo me tienes. Que ya no puedo ser en verdad. Soñando con tu nombre, boy. Soñando con tu nombre, boy. Ya nada me conforma. Si no te desgracia. Soñando con tu nombre, boy. Soñando con tu nombre, boy. Para mí, el sol me alumbra. Con noches estrelladas. Soñando con tu nombre, boy. 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 Toma. 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 Niño. Niño. Paso. Probable. Camela. Bastiento. Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Con mi voz cruza risa estoy Soñando con tu nombre Pero que mira como te tiene Soñando con tu nombre Como me tiene Que ya lo mira ahora Soñando con tu nombre Pues viva mi sentida Fui mi derrosa Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Ay, ay Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Soñando con tu nombre Mueve, muévelo, mueve Goza Soñando, soñando Soñando con tu nombre U.S.A. No olvides Jesús Que me voy a enamorar Y pienso en ti Se me salen las ganas de llorar Que llevo en mí Y me convenzo cada vez más De que yo nunca te llegué a olvidar Y de que mandas en mí Como siempre cada vez más Cada vez que me voy a enamorar Y pienso en ti La verdad me hace despertar Y vuelvo en mí Y pienso en ti Cada vez más Y te deseo cada vez más Y así me entrego a ti Completamente Cada vez más Cada vez que me voy a enamorar Y pienso en ti La verdad me hace despertar La verdad me hace despertar Y vuelvo en mí Y pienso en ti Y pienso en ti Cada vez más Y te deseo cada vez más Y así me entrego a ti Completamente Cada vez más Cada vez más Cada vez más Tengo que parar Igual que una rueda Esto tiene que acabar Ella me lleva y me lleva Tengo que parar Igual que una rueda Esto tiene que acabar Ella me lleva y me lleva Reconocida mujer Más defectos que ella Pero no sé cómo es Y ella me lleva y me lleva No tiene nada especial Ella es igual que cualquiera Pero no puedo negar Que ella me lleva y me lleva Me lleva Tengo que parar Igual que una rueda Esta tiene que acabar Ella me lleva y me lleva Tengo que parar Tengo que parar Igual que una rueda Esto tiene que acabar Ella me lleva y me lleva No comprendo la razón De querer estar con ella Será que mi corazón Hace a dar una huella Y la tengo que ahorrar Con la sangre de mis penas Esto tiene que acabar Ella me lleva y me lleva Me lleva y me lleva Ella me lleva y me lleva Tengo que parar Tengo que frenar Igual que una rueda Me lleva y me lleva Ella me lleva y me lleva Lo he conocido en una mujer, con más defectos que ella Ella me lleva y me lleva, ella me lleva y me lleva Pero no puedo negar, que ella me lleva y me lleva, me lleva Ella me lleva y me lleva, ella me lleva y me lleva Y yo le voy a dar pa' bajo Ella me lleva, ella me lleva, ella me lleva, a la palguera, ella me lleva Al palco, ella me lleva, al vacilado, ella me lleva, a donde quiera, ella me lleva Ella me lleva por aquí, ella me lleva por allá Ella me lleva, y no quiero parar Ella me lleva, y no marqué la rueda Ella me lleva, esto tiene que acabar Ella me lleva, y no me lleva en mi hierba Ella me lleva De aquí para allá Y gracias, gracias a todos Gracias, Jesús Tengo que bailar, igual que la rueda Esto tiene que acabar, y ella me lleva, y no me lleva De aquí